Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día que estando Eli sentado en su aposento Perdón, acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió Heme aquí Y corriendo luego Eli dijo Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo Yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y él se volvió y se acostó Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo Hijo mío Yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino Eli y dijo Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Jehová llamaba al joven Y dijo Eli y a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamare dirás Habla Jehová Porque tu siervo oye Así se fue Samuel y se acostó en su lugar Y vino Jehová y se paró Y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo Habla Porque tu siervo Oye ¿Cuántos pueden decir eso en esta noche? Habla Jehová Porque tu siervo Oye Padre en esta noche bendice tu palabra Glorificate en gran manera en este lugar Y hágase tu voluntad en este sitio Espíritu Santo Da la palabra que necesita el pueblo Y oh Dios envísteme con tu gracia y tu poder para predicar tu palabra En Cristo Jesús Amén Amén Pueden sentarse hermano Eso si Alabando a Dios A su nombre gloria hermano Bendecido sea el Señor Hemos leído un pasaje Que es sinónimo De lo que es un tiempo de oscuridad Hemos leído un pasaje Que nos lleva a uno de los tiempos De oscuridad espiritual En el pueblo de Israel La oscuridad espiritual No viene sola Cuando hay oscuridad espiritual También hay pobreza espiritual Cuando Cuando hay pobreza espiritual Cuando hay pobreza espiritual Cuando hay pobreza espiritual Se esconde La verdad se oculta También hay falta de verdad ¿Cuántos alaban a Dios? Dios Y cuando Israel estaba pasando por este momento A través de la historia No eran tiempos buenos No eran tiempos agradables Bendecido sea el Señor Esta tremenda necesidad que había Tenía Dios Tenía Dios en una situación Y tenía el pueblo en una situación Había oscuridad Había pobreza Había falta de verdad Y parece que había un peligro Había un peligro tan grande Que el Señor quería hablarle a alguien Porque Dios siempre habla Dios siempre quiere hablarle a alguien Amén a su nombre Yo no entiendo como una persona puede durar Seis meses sin que Dios le hable Seis meses Tres meses sin que Dios le hable Y Dios quería hablar Pero la condición espiritual La situación que se estaba dando Dios no tenía con quien conversar Dios no tenía con quien hablar El sacerdote estaba muy preocupado por otras cosas Los hijos no andaban bien Con quien hablaba Dios Y Dios quería hablar Como quiera hablar esta noche aquí Alabado sea el Señor Y Dios en su omnisciencia Vio dos cosas que estaban pasando ahí Una Que la lámpara estaba por apagarse La lámpara estaba por apagarse Que cosa tan tremenda Y uno tiene que estar muy atento Que la lámpara no se le apague Porque hay gente que se le ha apagado la lámpara Bendecido sea Dios Más de 20 años en el evangelio Hermano Sabe usted cuantas lámparas yo he visto apagarse en el camino Y es una amenaza Una amenaza Yo creo que si usted es un cristiano bueno Usted ha sentido Aleluya Esos vientos Que han venido a veces Queriendo apagarle la lámpara Si o no Si o no Alabado sea el nombre del Señor Y uno ha sentido la malicia del enemigo Uno ha sentido como el infierno a veces se ha levantado Como la brujería se ha levantado Como la hechicería se ha levantado Como la envidia se ha levantado Aún dentro del mismo pueblo de Dios Hay gente a veces que quiere que se apague La lámpara Alabado sea el nombre del Señor Levanta las manos y alaba a Dios Bendita la gloria del Señor Y hay días duros Hay momentos difíciles en la obra del Señor Hay momentos Y estoy hablando a ministros Alabado sea el Señor Hay momentos en el camino Alabados a Dios Que usted hace la obra Pero la hace con un sacrificio inmenso Con un dolor De pronto el cuerpo enfermo Nadie que te valore Lo que tú haces Nadie que te dé una palmada En la espalda Diciendo Que buen pastor Tengo hermano Gracias por venirnos a predicar la palabra Pero sabe por qué pasa todo eso Porque Dios quiere enseñarte Que no busque recompensa de los hombres Sino que busque recompensa Del que está allá arriba Del Rey de Reyes Y del Señor Y del Señor de señores A su nombre gloria Y el Señor estaba viendo eso Que la lámpara estaba por apagarse Y la única persona Con que Dios podía hablar Era un niño Un jovencito Y cuando este muchacho Se acostó Para dormirse El Señor No lo dejó dormir El que se acostaba Y Dios que le decía Samuel Y yo siento En el Espíritu En esta noche Que aquí hay personas Alabados Sea el Señor Que el diablo Ha querido Meterlos en un sueño Profundo De descuido Y de deterioro espiritual Pero hay un Dios Que te ha llamado Una y otra vez Hay un Dios Que te ha inquietado Hay un Dios Que no te ha permitido Que te duermas A su nombre gloria Y tú que te quieres dormir Y Dios No te vas a dormir El Señor es maravilloso Tantos creen Que nuestro Dios Es maravilloso Y esto habla De la iglesia El mundo hermano ¿Cómo está? ¿Cómo está? La iglesia del Señor ¿Cómo está? Lo que nunca habíamos visto Lo estamos viendo Jamás yo pensé Ver lo que he visto En este último tiempo Iglesias de sana doctrina Que levantaban La bandera de Dios Que levantaban La bandera De la palabra De la liberación De la sanidad Iglesias que no le tenían Miedo al diablo Iglesias que eran Capaces de mentirse En cualquier sitio Para predicar La bendita palabra Del Señor ¿Sabe qué ha pasado? La lámpara Se apagó Y hoy han Cambiado La doctrina Hoy ya no son Los que fueron Por eso Dios Le dice a esta iglesia Ustedes no pueden Dejar Apagar la lámpara Que un día El Señor les puso En las manos Alabados sea Dios Van a venir momentos En que alguno De nosotros De pronto va a quererse Dormir Pero Dios No lo va a permitir ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas hermano? ¿Cuántas cosas Están pasando? ¿Cuántas cosas Están sucediendo? Esto habla De la realidad De la iglesia Una iglesia Que está próxima A irse de este mundo Bendito sea El nombre del Señor Pero yo creo Que usted está sentado En esta noche En este lugar Porque usted cree Que todo lo que Dios Ha querido con usted No se ha dado Todavía Todavía no se ha dado Yo no sé Si todavía Alguien tenga Hambre de ver La gloria de Dios Todavía tenga Hambre de ver Aleluya La manifestación De Dios En su vida Y en la vida De otros Para eso Estamos aquí Estamos aquí Para fortalecernos En el Espíritu Para llenarnos Del fuego Y de la gloria Del Señor Aquellos que vinieron Desde la jana tierra Que importa Que le den Aleluya O que le den Yucca O que le den Plátano Que importa eso Que importa si come O no come Usted no puede llevar eso Allá donde está Predicando la palabra Usted tiene que llevar Es el fuego de Dios La gloria de Dios El poder de Dios La bendición de Dios Para animar A los que se quedaron allá La iglesia Tiene que ver Que es lo que Dios Está diciendo En este tiempo Y hay promesas Grandes En la palabra Que cuando yo Las leo Yo tengo que Aleluya Pensar Que todavía No lo he logrado Todo Vamos a la Biblia Abra la Biblia Vaya a Isaías Capítulo 54 Alabado sea el Señor Bendita la gloria De nuestro Dios Isaías 54 Versículo 3 Dice la Biblia Porque te extenderás A la mano derecha Porque te extenderás Dice el Señor Porque te extenderás A la mano izquierda Mira lo que Dios Tiene aquí Y tu descendencia Irá a las naciones Tomarán los sitios Que están asolados Esto habla De crecimiento Esto habla De la visión Que Dios Tiene Alabado sea el nombre Del Señor Y para que muchos De nosotros Se nos quite El conformismo ¿Cómo está usted hermano? Bien ¿Y cómo va la obra? Bien ¿Cuántos asistieron? Cuatro Los dos hijos míos La mujer y yo ¿Ese es lo que Dios Está hablando aquí? ¿Será que eso es lo que dice Esta palabra? Esta palabra profética Pero cuando uno Se le va apagando La lámpara Todo lo va viendo Normal Hay hermanos Que ven tan normal Que ya hasta se duermen En el culto Y lo ven normal Alabado sea Dios Hay hermanos Que hay que decirle Alabado sea Dios Cuando están en vigilia Y que Hermano Buenos días Ya llegó la mañana Toda la noche Pasaron durmiendo Hay que levantarlo Buenos días Y si es posible Regálale un tinto Eso pasa cuando La lámpara Se está apagando Cuando la lámpara Se está apagando Ya no se quiere Predicar la palabra Ya no se quiere orar Cuando la lámpara Se está apagando Alabado sea el nombre Del Señor Pasan viendo Es a los protagonistas Y a los que no son Protagonistas Cuando la lámpara Se está apagando Alabado sea el nombre Del Señor El cristiano Se descuida El diablo Se acerca Alabado sea el nombre Del Señor Porque la lámpara Se está apagando Pero cuando la lámpara Está encendida Usted está de rodillas Delante de Dios Cuando la lámpara Está encendida Usted está ganando alma Cuando la lámpara Está encendida Usted está haciendo Guerra espiritual Los brujos Están que se mudan Porque hay una lámpara Encendida Alabado sea El nombre Poderoso De nuestro Dios Te extenderás El llamado A la iglesia Te extenderás Pero la lámpara Tiene que estar Encendida La lámpara No puede estar Que se apaga Oh gloria El nombre Del Señor Amén A su nombre Amén A su nombre Es que hay muchos Hermanos Hermanos Míos Que ya como que Saben todo En el Evangelio Están próximos A pensionarse Ya se la saben Toda Ya vienen Al culto Hermanos Y son Ni un gloria A Dios Porque ya Se saben Todas las gloria A Dios Entonces Que cosa Tan difícil Ya no viene Con expectativa Ya no viene Con deseo Alabado sea El Señor Y si conoce El predicador Ya se queda Por allá Porque cree Que Dios No le va a hablar Todo eso pasa Cuando la lámpara Se está apagando Cuando la lámpara Se está apagando En la iglesia El chisme Camina Gloria a Dios Y la murmuración Y el lleva Y trae Porque los fríos Son así Alabado sea El nombre del Señor Cuando la lámpara Se está Aleluya Apagando El pastor Tiene mucho problema Porque la gente Se vuelve carnal Pero cuando la lámpara Está encendida El pastor Tiene descanso Porque la gente Camina con el Espíritu Santo Camina con Dios Quiere hacer la obra De Dios Avanza la obra De Dios ¿Por qué? Porque la lámpara Está encendida Amén A su nombre Se ve que a mí Me llama mucho La atención Váyase al Salmo 27 Me llama tanto La atención De David En este escrito Aleluya Aleluya David En Salmo 27 Versículo 4 Dice Una cosa He demandado Y esta buscaré Oye David no estaba Conforme Él dijo Yo tengo que buscar Una cosa Tengo que buscar Algo Bendito sea Dios Que lindo Cuando tú tienes Eso todavía Alabado sea el Señor Conozco la historia De un pastor Anciano Muchos años De vida Y ya no podía Ni caminar Pero decía Que le abriesen Allá La puerta Gloria al Señor Pusiesen una silla Y por lo menos Él se contentaba Viendo El culto Todavía Tenía ganas Sabía que todavía Hay algo Cuando está eso Cuando la lámpara Está encendida Pero cuando la lámpara Está perdiendo Su fuego Que busca usted David tenía el fuego Dice Yo creo que hay algo Y déjeme decirle Bendito el Señor Yo no he venido De Cartagena A predicarle Yo he venido A buscar algo Porque aunque soy Uno de los predicadores De esta jornada Yo sé que Dios Tiene Algo para mí Yo vine a buscar Algo también Tengo que llevarme Algo de San Juan Porque yo no me puedo Presentar a la iglesia Y diciendo Hay un saludo De la iglesia De San Juan No, 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 no La gente Tiene que ver Que algo Dios Me dio En esta jornada En esta actividad Y usted no se puede Ir de aquí Si ese algo No viene Sobre su vida Amén A su nombre Bendito el Señor Bendito Jesucristo ¿Cuántos ¿Cuántos dicen yo? Yo vine por algo Hermano Yo vine Aunque vivas Al otro lado De la calle Damos la gloria A Dios Porque hay algunos Hermanos vivos Y dicen No hermanos Es que yo no vine En ninguna parte ¿Qué importa Que vivas al lado? Pero usted Tiene que venir Por algo Para que le encuentre Sabor al Evangelio Gozo al Evangelio Y usted dijo Una cosa Yo sé que hay algo Hay un deseo En mi corazón Y está en la casa De Dios Está en la casa De Dios Alabado sea el Señor Yo puedo ver A un Dios A través de Ezequiel 47 Un Dios Que te coge En tu primer nivel Las aguas De Ezequiel 47 Y ese es un llamado Y Dios te ve el rostro Dice ¿Quieres más? ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? Y tú le dices Sí Señor Mil codos Sube Niveles ¿Quieres más? ¿Quieres seguir En mi presencia? Sí Señor Quiero más Mil codos más ¿Quieres seguir? ¿Todavía tienes hambre De mi presencia? Sí Señor Mil más Y mil más Y mil más ¿Por qué crees Que el nivel Que tienes hoy Es el nivel Que Dios Tiene nada más Para ti? ¿Por qué? ¿Tú crees Que a donde has llegado Es todo? Estás equivocado Dios tiene grandes Cosas para ti Jeremías 33 Tiene cosas Grandes Y tiene cosas Ocultas Que tú no conoces Pero Dios anda buscando Ese que tiene Ese algo Ese deseo Ese anhelo Que no está conforme Que se levanta En las madrugadas Que se acuerza Tarde en la noche Que la Biblia La tiene desgastada Porque algunos La tienen señorita Todavía Porque quiere algo Porque anhela Algo de Dios Porque anhela Porque anhela Porque anhela Cosas grandes Cosas grandes Bendito el Señor No tienes que imitar A nadie No tienes que hacer Nada como nadie Tú eres original Y Dios quiere Y Dios quiere darte Algo a ti Dios quiere poner Su gracia Sobre ti Su poder Sobre ti Su bendición Sobre ti Su sello Sobre ti Pero tienes que Anhelarlo Tienes que tener Ese anhelo Ese deseo Para que Dios Te lo dé Para que el Señor Lo ponga en ti Uno de los grandes Enemigos de las lámparas Es el descuido Tú prendes una lámpara Te descuidas Ves a verla Se apagó Se apagó En algún momento En nuestro ministerio Hicimos vigilia En la playa Con mechones Y habían mujeres Designados Exclusivamente A que no dejaran Apagar el mechón Porque la brisa Soplaba Tremendamente Y esa es la actitud Que usted debe tener No dejar que Esa llama Se apague No dejar que Lo que Dios Te ha dado Se apague Y lo que Dios Te quiere dar Lo alcances Cuantos levantan La mano Y alaban La gloria De Dios Descuido E indiferencia Nos volvemos Indiferentes Eso mata El fuego De la lámpara Eso va acabando Todo Y hay algunos Por ahí Que ya no oran Hermanos Rezan Vamos para atrás Porque ya no tienen Nada que buscar Bendito Bendito Esa Dios Dios te bendiga Vienes a un culto Ahí tiene tu libreta Está anotando Cosa Tiene hambre Pero hay gente Que no es así Como él Y se van Otra vez Por allá Y hermano Como estuvo el culto Bueno De que predicaron No sé Pero estuvo bueno Que tiene hambre Se conoce Que no quiere Que se apague Esa lámpara Vuelve A lo que eras Hay que tener De Dios Para volver A los altares Porque a veces Cuando ya uno Tiene un titulito Ahí Ya 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 le da pena Hay que lo vean Llorando Hay Que me importa Pero que vas a llevar Si no buscas Que vas a llevar Que vas a llevar Bendito el Señor Samuel Samuel Dice Dios Samuel No te duermas Samuel Tengo algo Para ti Esta noche Hay algo Que Dios Te quiere dar Habrá alguien Que sale A este altar Diciendo Yo vine A buscar algo Corra Si es posible Venga 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 a buscar Algo Que usted sabe Que se perdió Venga a buscar Algo Bendito sea Dios Al altar De Dios Dios tiene algo Para ti Pastor Ministro Oveja Quien sea Bendito sea Vengan los hambrientos Vengan los que no están Contentos Vengan los que no están Conformes Vengan los que tienen Hambre de Dios Aquellos que creen Que Dios puede hacer algo Que Dios puede encender Esa llama Otra vez Que Dios puede abrir Esos canales Él no quiere Que te apagues Él quiere quitar Ese cansancio Y catar Abasalla Dios está buscándote Señor te está buscándote Te está anhelando Dios te anhela Dios te está anhelando Dios te está anhelando Dios te está anhelando Sal del desierto En Dios hay agua En Dios hay fuego En Dios hay gloria En Dios hay bendición Vengan los que quieren Experimentar la gloria de Dios El poder del Espíritu Abra la boca Deje el miedo Deje el temor Aleluya Alta tu voz Alza tu voz Clámale a Dios Suelta las lenguas Deja que el Espíritu de Jehová El Dios del cielo Te despierte en esta noche Aleluya Dios quería hablar con alguien Y quiere hablar contigo En esta noche Quiere meterse en tu corazón Quiere entrar en tus entrañas Quiere aleluya Cambiar lo que ha pasado en tu vida A partir de esta noche Y catar abasalla El Espíritu de Dios Se mueva aquí Se mueva aquí Se mueva aquí Aleluya Dios quiere fuego No quiere humo Quiere fuego 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 Se va todo vértigo Toda enfermedad Todo lo que es Aleluya Te ha abrazado Hasta el día de hoy En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Se rompen las cadenas En esta hora Se rompen las cadenas En esta hora Desea Anela Busca la presencia del Señor Búscala Búscala Está cayendo la gloria de Dios Está cayendo, está cayendo Ya se metió Dios aquí Se metió Dios aquí Ahí está tocando esa mujer Ahí le está tocando El Espíritu Santo otra vez le está devolviendo Lo que un día, alabado sea Dios Sintió en su vida y que manda la vasalla Ahí está cayendo la gloria de Dios Las lágrimas están cayendo en esta hora Por las mejillas están, aleluya, aleluya Desplazando, porque Dios está Está buscando a alguien que oiga Aleluya, alguien que oiga su voz Alguien que diga, es verdad Señor He estado por tanto tiempo Seco, seca Me iba apartando Señor amado Mira cuantas cosas me han pasado Pero hoy vengo delante de ti Arrepentido Hoy vengo con hambre Hoy vengo con deseo De sentir la gloria nuevamente Y asajalaya Y asajalaya Y asajalaya Y asajalaya Suelta la voz Suelta la voz Deje el miedo Suelta la voz Deje el miedo Clame a Dios Quieren romper las cosas Clame a Dios Eso no se rompe en silencio La oración mental no ayuda aquí Olvídese Esto hay que llevarlo a vivamiento Y para que haya un avivamiento Tienen que haber voces Gente que claman Gente que gima Gente que le llore A Dios Deje lo que hacía antes Y haga lo que el Espíritu Quiere que usted haga ahora Y acabance que asoa Y asabacata la vasalla En derrebe que tarabasalla El reino de Dios Solamente lo arrebatan valiente Valiente que se paran Delante del Señor Y claman Y interceden Y rompen Aleluya Esos cercos de silencio Y catarabascotarabasalla Endalabasalla Ahí el Espíritu de Dios Está tocando Pero Dios quiere hacer mucho más Quiere meterse en esta juventud Quiere meterse en esta adolescencia Quiere meterse en estos varones El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está tocando Está tocando la puerta Para ver si a alguien Le deja entrar Suéltate Suéltate Esta es la noche Esta es la noche Esta es todo o nada Esta es la última noche Aleluya De esta actividad Alabado sea el nombre de Dios Espíritu Santo de Jehová Espíritu Santo Robocotarabacatarabasalla Itarabacatarabasalla Hay más para ti 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 Busca más Itarabacandarabasalla Itarabacandarabasalla Todavía hay más Más, más, más Más de Dios para ti Shatarabakeisakiba Itarabacotarabacandarabasalla En el nombre de Jesucristo de Nazaret Todo manto que te ha arropado Por este tiempo atrás Se quita en esta noche Todo manto que ha arropado Aleluya tu vida Arropado tu alegría Arropado Aleluya tu gozo Arropado lo que eres para mí Y hay más para ti Hay cadenas Y hay cuerdas que detienen la danza Itarabacandarabasalla Dios está rompiendo cadenas Dios está rompiendo cadenas Dios está rompiendo cadenas Dios está levantando en esta hora Ha venido el mismo que llamó a Lázaro Ha venido el que llamó a Lázaro ¡Sale! Sale, sale, sale Ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está el fuego Se metió el fuego, se metió la gloria de Dios aquí Se metió el poder del Espíritu Santo Ábrete, ábrete para Dios Esta es una noche que no puedes dejar pasar Llama a la vacanda, a la vasalla No estés pendiente a otro Métete con Dios Dios tiene cosas grandes, 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 grandes Desata sus pies Jehová Desátalo, 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 desátalo Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret Por el poder de la palabra Recibe Y catoraba quenda la vasalla Y taraba quenda la vasalla El poder del Espíritu de Dios El poder del Espíritu de Dios Dios está buscando a los que aman Su grande, aleluya, presencia Su presencia Aquellos que están viciosos De sentir la presencia de Dios El fuego de Dios La gloria de Dios El poder de Dios La presencia de Dios Cae, cae, cae Cae ahora Cae ahora, cae ahora Cae ahora, Padre Cae ahora Llena, llena, Padre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús El fuego y el poder del Espíritu Santo El fuego y el poder Está ahí Está ahí Está ahí sobre Él Está ahí sobre tu vida Ahí está Dios dándote Ahí está la gloria de Dios cayendo Ahí está la gloria del Dios todopoderoso Ven ahora, Padre Derrámate con poder sobre ella Oh, Dios mío Ella estaba esperando un día como hoy Ella estaba esperando un día Y taraba quenda la vasalla Como esta noche Una noche, Padre, donde Aleluya, Samuel Se sigue moviendo Dios Se sigue moviendo Dios Esta es una noche de restauración Es una noche de resurrección Es una noche de poder Es una noche de gloria Es una noche donde Dios Está cambiando Ahí está Dios Está tocando Está tocando Está tocando Está tocando el Señor Está tocando Jesucristo Está tocando Dale, 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 Padre Dale de tu Espíritu Santo Llena esta vasija, Padre Llena, 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 llena Oh, Dios mío En esta hora Llénala Llénala, 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 llénala En el nombre de Jesucristo Robo, cota, maquenda, leveseia Y tarabacanda, la vasalla El fuego El fuego El fuego La gloria de Dios La gloria del Espíritu La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Ahí, Padre, métele más Más de tu poder Métele más Más fuego Más fuego Que arda más Que arda Sabayca, tarabasaya Fuego 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 No te resistas No te resistas La unción está ahí Dentro Y tarabacanda, la vasalla Deja salir Deja salir Déjala salir Déjala salir Sale 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 Sabayca, tarabasaya Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo La gloria de Dios Está cayendo La gloria de Dios Está cayendo Ahí donde tú estás Levanta tus brazos Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Sí, Señor Está cayendo sobre ti déjalo 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 la gloria de Dios ahora la gloria del Espíritu Santo la gloria de Dios aquí está cayendo déjalo déjalo mujer que esta es tu noche esta es tu noche esta es la gran noche de victoria de esta convención y rabacatarabacanda la vasalla esta es la gran noche recibe más más de Dios más de Dios abre tu corazón y recibe abre tu corazón y recibe abre tu corazón y recibe y recibe y catarabacanda la vasalla aunque los vientos hayan sido fuertes aunque hayan venido contra ti tempestad y tarabacanda la vasalla he estado ahí y tarabacanda la vasalla para que tu lámpara no se apague y tarabacanda la vasalla y tarabacanda la vasalla y esta noche he traído aceite aceite fresco para renovar tu vida y tarabacanda la vasalla renuevate en mi dice el Señor Renueva tus lenguas Atrás tus temores Atrás el pasado Atrás lo que no te dejaba Atrás Atrás dice Dios Atrás el pasado Atrás lo que no te dejaba Atrás, 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 atrás Que mala va a coisa que iba Atarabacanda la vasalla Glorifica a Dios en lenguas Glorifica a Dios en lenguas Desata, desata, desata Desata tus tesoros Desata lo que Dios puso una vez en tu vida Desata lo pueblo Desata lo iglesia Desata lo Atarabacanda la vasalla Atarabacanda la vasalla Atarabacanda la vasalla Recibe guerrero Recibe soldado Recibe Recibe, recibe, recibe Recibe Porque ha sido llama de inspiración Ha sido llama Atarabacanda la vasalla Que has inspirado Atarabacanda la vasalla Recibe 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 Recibe, recibe Atarabacanda la vasalla Alzaabacanda la vasalla Alzaabacanda la vasalla Yo reconocimento la vasalla Recibe Que el te la ha guardado Alzaabacanda la vasalla Alzaabacanda la vasalla Alzaabacanda la vasalla En gloria, en poder, en oración Alabén a Dios, alaben a Dios, alaben a Dios, alaben a Dios Alabén a Dios Se fue el tiempo del mutismo, se fue el tiempo del silencio Se fue el tiempo Alabados el nombre del Señor Que uno no lo podía hacer Claro que lo puedes 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 hacer Amasaya quensa, aquí va el poder de tu espíritu el poder de tu espíritu el poder de tu espíritu ahora el poder de Dios la gloria del todopoderoso el poder que no falla el poder que te quebranta que te doblega que somos tan pequeños cuando el poder cae cuando la gloria de Dios nos arropa cuando su presencia viene otra vez sobre nuestra vida de esa manera inafable y profunda ahí está el Dios del cielo rompiendo las cadenas levante sus brazos que Dios está haciendo liberación de su mente esa mente que estaba cautiva esa mente que estaba arropada por otros pensamientos esa mente que estaba aleluya que no se concentraba en Dios el Dios del cielo está rompiendo las cadenas en esta hora está rompiendo ataduras está rompiendo en el nombre de Jesucristo el Dios del cielo está rompiendo las cadenas en esta hora está rompiendo lo que no te dejaba está rompiendo los yugos de frialdad está rompiendo los yugos alabados el nombre del Señor de Tibieza tiene que entrar usted en esa batalla en esa guerra y te hará vacando la vasalla y te hará vacando la vasalla porque hay hogares que van a volver alabados el nombre del Señor a levantar la llama que un día tuvieron y ahora con mucha más fuerza para la gloria del Dios eterno el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está haciendo una obra poderosa en corazones y vidas aquí y que amanda la vasalla oh ahí está Dios ya no hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer ahora tenace hacerlo porque el Espíritu Santo está ministrando ahí tu vida y que amanda la vasalla y no, no hagas nada por impedir las lágrimas tú no sabes cuánta gente necesita y cuánta gente quisiera sacar una lágrima ante la presencia de Dios y no la tiene y si tú la tienes deja la, aleluya siga corriendo tú no sabes alabados a Dios aleluya el pago y bendito sea el Señor de esa lágrima cuánto vale una lágrima alabado sea el nombre del Señor una lágrima que reconoce que Dios te está tocando una lágrima que reconoce que no somos aleluya sino aleluya personas serés bien pequeñitos ante la presencia de Dios aleluya aleluya iglesia está llorando llorando delante de él una cosa una cosa hay algo que me hace llorar hay algo que me hace hablar en lenguas hay algo que me hace sentir pequeño ante tu presencia oh siente que el fuego de Dios te abraza la gloria de Dios el poder del Espíritu la gloria del Dios todopoderoso el Dios poderoso el Dios de Israel oh esta noche no dejes escapar ni un minuto ni un minuto ni un minuto dejes escapar de esta noche en la cual Dios te está llamando 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 el Espíritu de Dios el Espíritu Santo el Espíritu de Dios mira como Dios te toca esta noche como te renueva como renueva tu ministerio como renueva tu vida ya no estás lejos estás cerca está cerca está cerca está cerca de la presencia de Dios está cerca de Él no dejes de hacerlo no dejes de llorar ante su presencia no dejes de hablar en lenguas ansaya que asoja o cataraba que isaquiva sabes que Dios tiene más para ti el Espíritu ha caído su gloria está aquí son los momentos que uno no debe dejar ir son los momentos que no se pueden ir son los momentos que no se pueden escapar de nuestra vida hace cuánto tiempo no levantabas tus manos llorabas ante el Señor y le decías que lo amabas una cosa dijo David una cosa una cosa que no se ha demandado el Espíritu Santo que se pasea todavía Dios quiere más para ti puedes levantar los brazos un momentico todavía el Señor quiere renovar tu relación con Él Dios sabe cuántas cosas has pasado este año Dios sabe cuántas situaciones de dolor has vivido Dios sabe cuánto te han humillado pero esta noche vino a abrazarte vino a sanar tu corazón lléganme porque me maturías que tú y soy barona y soy hombre como me dijiste la vida porque me maturías porque yo no soy hombre y soy barona me quitaste del don de parir me da el fin como tú la das ¿yo qué te hice? Dios es libertad Señor es libertad ¿Por qué nos tienes arruinados? Gracias Señor ¿Cuál es el pato que hubo? Gracias por ella Yo renuncio a este pato Gracias por su vida Este pato temprano lo siento Padre en el nombre de Jesús Que esta sea la última vez Dios mío Que sea su última vez Señor Sana su corazón Bendísela Haz el milagro Señor es Señor Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual renuévame 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 Señor Jesús Pon en mí tu corazón Señor Jesús Pon en mi tu corazón Necesitas ser cambiado, Señor, dígaselo, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Renuévame, Señor Jesús Gracias, Jesucristo Y ya no quiero ser igual Renuévame, llévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Dígale Dios Dígale Dios Dígale Dios Dígale Dios Que lo renueve Que lo haga mejor Señor Jesús Dios tiene más cosas para usted en estos días Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Solamente me falta decirle amado Necesita más de ti Que si esta noche o esta madrugada Dios te llama Dile al Señor oíme aquí Dios va a traer palabras a tu vida Dios te va a dar algo en estos días Vas a salir de aquí con una palabra diferente Oye la voz de Dios Él llega antes Siempre llega antes Si hoy te llega a llamar Dile eme aquí Señor Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios hermanos Dios Sabemos que ese es su último Es la última vez que van a ver a esta mujer de esa manera Porque Dios es un Dios real 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 Aplauden Aplauden fuertemente al Señor Gloria al Señor Gloria a Jesús Si usted recibió algo del Señor Ahí donde va caminando Siga batiendo esas palmas Ahí aplaudiendo Aplauda al Señor Que no se quede hermano Que no se quede una persona sin aplaudir en esta noche Al Rey de Reyes y Señor de Señores Por las cosas grandes y maravillosas Que Él está haciendo Aleluya Bendito el Señor para siempre Porque el Espíritu de Dios Se está moviendo en esta noche